Los primeros cómics de Sonic, que son a falta de mejores palabras, un completo desastre. La historia técnicamente habla de los Freedom Fighters, un grupo de resistencia que se enfrenta al control tiránico del Dr. Ivo Robotnik en su mundo. Técnicamente, porque no es algo que realmente se explique u evidencia en la historia, o historias más bien, ya que cada tomo está dividido en unos cuatro relatos, y así el universo de Archie abre con Robotnik a punto de acabar a su némesis en lo que definitivamente será una épica confrontación para revelar que es una piñata. El cómic para todas las edades más largo de todos los tiempos, damas y caballeros, lo que nos introduce a su personalidad, genio malvado e incompetente, sus lacayos mecánicos que lo insultan con títulos como su gordura, mientras él cómicamente los maltrata. No es que nuestros héroes estén mejor, con el cobarde Antoine, el mismaduro Tails, el egocéntrico Sonic y Rotor y Sally personalidad pendiente. El asunto de las primeras historias es que si bien se supone que toman lugar en un mundo como el de Sonic Satan, en el que Robotnik ya ganó y gobierna con puño de hierro, las tramas en sí son comedia ridícula que parece salido de Adventures of Sonic the Hedgehog, y así la primera historia de Sonic es como Robotnik trata de ganarles con una planta mecánica solo para que la lluvia le haga cortocircuito. Si tienen alguna idea de cómo se volverá esta continuidad, eso es tanto hilarante como traumático. Tras las aventuras de jatinería de buen Robotnik, poco o nada realmente cambia, Robotnik tiene una nueva invención, falla idiotamente y hay una cantidad enfermiza en juego de palabras. En todo, para todo, por todos y la mayoría son terribles. Sonic le habla directamente a los lectores, el cómic te pide que uses el control de tu génesis para ayudar o que coloree las páginas. Hay burlas a las otras compañías de cómics y ridículos chistes de la velocidad de Sonic, como ser tan rápido para tener una llamada telefónica contigo mismo. El tomo 3 es el primero que importa en estas historias, Robotnik al parecer obtuvo una bomba que podría acabarlos a todos, cosa que de nuevo se trata como un chiste, y al final resulta que no, solo tiene insecticida. No, tampoco es que tenga sentido en contexto, nada lo va a tener. Pero más importante aún es la primera aparición de Bonnie Rabot, una conejo secuestrada por Robotnik para ser robotizada, y que gracias a la intervención de Sonic y compañía, es salvada de quedar 100% robotizada, convirtiéndose en un cyborg miembro de los Freedom Fighters. Siendo esto el temprano Archie de esta escena que muestra la cuerdad de Robotnik, y la más grande tragedia de Bonnie, se maneja siendo un juego de palabras. El tomo 4 es la primera aparición de Super Sonic y las zonas espaciales, para derrotar a un lagarto mecanizado. Nada de esta historia es coherente o funcionará igual después, pero hey, Super Sonic, uuuh, termitas, olimpiadas, parodias de una historia de navidad… La historia continúa en ridiculeces mientras lentamente otros personajes y detalles se filtran. Snively, el sobrino odio ayudante de Robotnik, el tío Chuck, el tío de Sonic, Antisonic, Sonic de un universo paralelo donde los buenos son malos, y en medio del asunto hay una sola historia donde no se burlan de Antoine, que lindo fue eso. El primer cambio real del cómic llegaría con la introducción de Ken Penders al equipo creativo, iremos sabiendo más de él según pasa el tiempo, pero por el momento, es el responsable de la introducción de Antisonic y todo ese antimundo, y en este momento de Knuckles, dándole al cómic sus primeras historias largas, aunque la introducción de Knuckles es funcionalmente su juego y nada más. 14 es una clásica historia caricatura no muy progresista sobre el poder femenino, es decir, que no es nada sutil, pero Bonnie y Sally destrozan a Robotnik y eso me encanta, creo que es lo único que me ha hecho sonreír hasta el momento, y me cuesta mucho decir Robotnik en lugar de Eggman. Después de Estapos Mágicos la historia sigue en Sonic 17, una dolorosa parodia a King Kong que toma casi todo el tomo, pero la parte de serie por fin introduce el concepto de que Robotnik tomó control del reino que originalmente era el padre de Sally, y que el peso de la responsabilidad le cayó el día y la noche, dejando claro lo brusco y trágico que fue el cambio para el elenco principal. Preguntaría cómo duró 17 tomos sin contar su premisa básica, pero realmente en general me pregunto cómo duró 17 tomos. Los siguientes tomos tienen mayor enfoque en Sally, su responsabilidad y su relación con Sonic, resultando uno de los primeros momentos emocionales genuinos de la serie, demostrando el incansable optimismo que de finalizo, y no solo su veturancia. Hay un especial que muestra cómo Sally obtiene a Nicole, una computadora con inteligencia del futuro, sub-trama que creo que resulta imposible si recuerdo bien los eventos futuros, pero hey, nuevo personaje. Luego Sonic demuestra que Infinity War no era el crossover más ambicioso de la historia, cuando se junta con todos los demás Sonic países del universo para derrotar a Rob Robotnik, una versión alterna de Robotnik que tuvo que robotizarse a sí mismo para salvarse de los con-fighters de su universo, y ahora planea conquistar todos los universos con la mano gigante que casualmente se parece al guantelete del infinito. Esto parece una historia de comedia común, aunque para los estándares del libro era básicamente el arco más grande y épico hasta el momento, pero si lo menciono es porque nada de estas tempranas historias deja de ser canon, por absurdas que sean. Sin dejar de todo el tono de humor, las historias que siguen al menos reconocen que Robotnik es una amenaza real, con prámites en general más serios, o al menos lógicos, como robots que se vuelven invisibles. Sally obtiene una miniserie donde no mucho pasa realmente más allá de la introducción de Freedom Fighters novatos, y la importancia que recibe Joffrey Sanjon, un espía del servicio secreto del rey que se convertiría en otro rival por el afecto de Sally. Aunque Antoine técnicamente ya era eso, pero hey, la temprana comunidad furry consiguió sus besos y no soy tan desalmado para quitarles eso. En la serie principal Robotnik crea un robot adaptable con genes suyos y es Sonic y oh por dios, es horrible. Con su inteligencia, Eve deduce que el obstáculo real es Robotnik, y lo mata, o al menos eso creemos, y Sonic logra convencerla de que la vida no es que tratar de matar a Grisos, así que se retira… al espacio. La historia que sigue revela que Robotnik no murió, de gran sorpresa. Solo fue transportada a otra dimensión, por razones, donde se cruza con Robot Robotnik. Hubo otro robot Robotnik, que el viaje dimensional es confuso, que subió su mente a una estación espacial. Tienen una charla, Robo Robotnik recupera sus ánimos, cosa que jamás nos molestará o afectará claramente, y Robotnik regresa a nuestro no tan amado mundo principal. Antoine tiene otra historia donde es el héroe, lo que es lindo, aunque realmente es Bonil quien se asegura que sobreviva, lo que es aún más lindo, y al final deja claro que Antoine sabía y le agradece, y eso es lindísimo. Llegamos al 25, que data Sonic sí, y pues… Metal Sonic y Amy Rose se unen en el elenco. Ninguno hace nada importante hoy ni lo harán mucho tiempo. Uff. Hay varios especiales en los que Knuckles participa, cosas de Esmeraldas Caos que en este punto están muy mal definidas, y Knuckles conoce a los Ancient Walkers, personajes de increíble sabiduría y misticismo que seguirán reapareciendo. No es que me esté cansando de resumir, es solo que el hecho de que aparecían historias más serias no cambia el hecho de que siguen habiendo muchas irrelevantes. Inicia una subtrama de Knuckles donde cuenta el auge y caída de la civilización Echidna. Los Echidnas, que eran la civilización más avanzada del planeta, vieron que un meteorito se dirigía a sus territorios y sus científicos decidieron usar el poder de… 12 Esmeraldas Caos. Sí, 12. Y sí, el canon de Sonic ya hablaba de solo 7, pero… ya hablaremos de eso. En fin, usan el poder de las 12 Esmeraldas para hacer flotar la isla y que el meteorito caiga abajo. Porque… lógicamente. Pero nadie puso una palanca de bajada y por eso la isla sigue flotando, ¿en serio? Dimitri y Edmund un par de hermanos científicos crean un plan para reducir la energía de las Esmeraldas y dejar que la isla flote lentamente hacia abajo. El consejo lo rechaza, y Dimitri enojado sigue con el plan a pesar de todo. Sale mal, 11 Esmeraldas explotan y él absorbe su energía, convirtiéndose en lo que eventualmente será conocido como Enerjack. Pero el poder se sale de sus manos y casi destruye la isla. Los Equidnas deciden abandonar toda la tecnología por este hecho, y Edmund se vuelve el guardián de la única Esmeralda que queda en la isla. Cabe mencionar que una historia anterior deja claro que la isla se puede mover con medios mecánicos, así que… sí. Entraremos más a detalle cuando lleguemos al cómic de Knuckles, pero… si bien la llegada de Ken Penders al equipo creativo se considera una mejoría, es en gran parte porque pasamos de no tener trama alguna a tener una, no necesariamente porque esta fuera buena. Y la mayoría de sus historias más que todo cuando se refiere a Knuckles son exageradamente complicadas, contando principalmente solo con personajes originales, y en resumidas cuentas son en serio rebuscadas. El pasado de los Equidnas es solo el comienzo. 29 introduce el concepto de la desrobotización, y a Dulce y el dragón. Sí. La historia se trata de que el equipo consigue un desrobotizador de un solo uso. Si funciona este canon no lo cuestionen demasiado. El equipo lo usa para dejar que Sari se vuelva robot con un chip que le permita controlar su personalidad y acabar con robots dignos por todas. Todo sale mal como es de esperarse y al final todo regresa a la normalidad, pero la historia introduce elementos bastante importantes, como la idea de que es posible desrobotizar a alguien, el chip que permite a alguien mantener su mente aún si sucede, y la idea de que Bonnie aún puede regresar a ser orgánica. Y levantó una pregunta que hace tiempo tenía. ¿Qué iba a cambiar esta vez? Sonic y compañía han derrotado a Robotnik incontables veces, y nunca la guerra ha cambiado. Exactamente, ¿cuál es el final posible de este conflicto? En términos generales, los Freedom Fighters no tienen un objetivo real. Tails tiene una miniserie, se cruza con la abuela del Knuckles, al parecer Tails es elegido, esto realmente nunca resultará en nada. El tío Chuck es liberado del control mental, sigue trabajando como doble agente y le hace a a su sobrino. Sigue el especial de Knuckles Caotix, donde Sonic y amigos están atrapados, Knuckles conoce a los Caotix, que son cuatro extraños en esta continuidad, y solo ayudan a Knuckles por casualidad, e inmediatamente después son secuestrados para iniciar una subtrama de Knuckles que no será resuelta en este libro, Ken Penders. Hay una historia donde la familia de Rotor es hipnotizada, y honestamente no me acuerdo si será relevante, pero lo menciono en caso que lo sea. Sonic y compañía rescatan un cavernícola al hielo, y recuperan al perro de Sonic, si, Sonic tiene una mascota, aunque es un animal. Así funcionan estos cómics. Sonic y Knuckles se golpean, de nuevo, sin razón, hacen eso cada historia que se cruzan. Inicia a capturar esmeraldas y anillos en una zona, es el debut de hiperknuckles, se siguen peleando, sin razón, y la explosión destruye esa zona especial. Si suena innecesario para los dimensionados es porque saben que esto será importante después. Por alguna razón. En algunos puntos del cómic, Sonic usa anillos para conseguir más energía. En una historia alcanza un billón de anillos, y al lograrlos transportado a otra zona especial donde los ancien walkers hacen preguntas filosóficas sobre lo naturales a los anillos y las esmeraldas. Por un lado, no responde nada. Por el otro, ya que al día de hoy no sabemos nada de las zonas, los anillos, o por qué hay tantas esmeraldas en este canon. Hey, al menos reconocen que hay un vacío. Sonic y compañía descubren de parte de Eggman que la zona del silencio, el lugar donde el rey está capturado, al parecer es inestable y podría terminar acabando toda la realidad. El grupo viaja allí... Oh hey, es la adaptación de Sonic el Caballero Negro. Unos 15 años antes de tiempo. Oh, es el rey. Y en este momento no sabremos por qué, y de nuevo no se resuelve mucho. En el 37 un terremoto va a derrumbar la capital de Robotnik, Robotropolis, a lo que el científico huye con algunos de sus robots de combate, pero dejando atrás a los Mobians, la raza de Sonic, que han sido robotizados. Sal, Sonic y Shock entran a su fortaleza, y sobrecargan al desrobotizador para salvarlos y sacarlos de la ciudad, aunque Shock elige seguir en su forma mecánica para continuar su trabajo de doble agente. En el 39 inicia la carrera hacia el final, y la mayoría de los eventos en serio se inician a mostrar el tono que seguirá. Sonic sugiere dejar que los roboticen, con un chip neural para invadir las fuerzas de Eggman. Esto queda vetado, obviamente, porque ya fracasó. Y Sonic se va molesto. El problema es que en ese momento llega a Knack, un cazar recompensas, y lo deja inconsciente entregándolo a Robotnik, quien lo convierte en Mecha Sonic y envía a atacar a la base de los Fusion Fighters. Rotor mejora las partes mecánicas de Bonnie para detenerlo, pero esto no basta, así que usan a Knuckles, quien en varias ocasiones ha sugerido que conoce salidas de su infancia. Pero eso tampoco basta, y deciden convertir a Knuckles en Mecha Knuckles aprovechando el convertidor portable que transformó a Bonnie. Aquí hay varios asuntos. Primero la idea de que siempre lo tuvieron, y segundo que la máquina se lo puede convertir a la gente que ella misma transformó. O sea, Bonnie. Y esto nunca se menciona, expande o parece siquiera ser mencionado. Mecha Sonic tiene menos energía, Knuckles lleva la delantera, y Robotnik ordena que le dé la ubicación de la base, a lo que Sonic se resiste demostrando que algo de él queda. Knuckles arrastra a Sonic a una bomba en Robotropolis, decimando la ciudad. Y al parecer a ellos también, pero Knuckles desde los escombros revela que Sonic giró en el último momento para protegerlo al impacto. Knuckles es desrobotizado, y el grupo se enfoca en tratar de salvar a Mecha Sonic. Con la ayuda de Nicola y su billonesimo anillo, Sonic es restaurado de su forma original, e inmediatamente puesto en juicio, convencido de que Sonic siguió su plano original en lugar de ser secuestrado. La otra parte de la historia presenta Mammoth Magul, un Mammoth que gobernó a Mobius en tiempos pasados, y ha vivido hasta el presente día con las energías de un admiral de acaos que se funcionó con él. Es básicamente Vandal Savage Mammoth, y no hace nada importante en este punto, pero si no amas eso no tienes alma. El juicio sucede como se esperaría. Antoine trata horrible a Sonic en retaliación, Sonic recibe permiso de probar su inocencia, atrapan a quien confiesa y todo regresará a normalidad. Sonic y compañía regresan a una zona del silencio, donde el flujo del tiempo se está desarmando. Y así descubren que en algún punto el rey quedó amnésico y fue forzado a portar esa extraña armadura. Con ayuda del Neutralizador, un invento de Robotnik, el grupo logra regresar con el rey entre sus rangos. En Sonic Quest el grupo descubre que el rey se está cristalizando con el color propio de una esbalad de acaos. El grupo decide que tal vez con suficientes anillos pueden restaurarlo, pero no. Edekman construye el Dead Egg y Silver Sonic, pero en términos generales ambas amenazas son manejadas rápido si la miniserie poco o nada afecta al libro principal. Sonic va a la isla flotante, de nuevo, se toma golpes con Knuckles, de nuevo, y decide que necesita robar su esmeralda acaos para salvar al rey, sabiendo que tiene una de sobra desde que pelearon con muy hiper Knuckles. Knuckles decide no dársela, pero al rato elige ir a ayudar a los Freedom Fighters y restaurar al rey, en virtud de su ambigua relación con Sally. La esmeralda de hecho no soluciona el problema, pero el grupo se entera que con la corona de la familia real podrían curarlo, y que era el secreto para obtenerla están la espada de Akorn, que Knuckles jura encontrar, iniciando su nueva subtrama dentro del cómic, que resulta en Knuckles peleando contra hechiceros alquimistas y nada tiene sentido. Ok, el relleno de la isla flotante era raro, pero al menos construía el mundo. Esto solo es raro. Tras ser salvado y guiado por un burro, Knuckles descubre que uno de los personajes de su visión era realmente la espada, y la obtiene. Entre menos se hable de esto mejor. El Dr. Quack, que claramente es un pato, se dedica al tratamiento del rey mientras tanto, aunque su condición no va mejorando. En un flashback vemos que Robotnik, bajo su nombre original de Julian Quintobor, era el líder del ejército de Rey, cuando Sonic y Sally y Aragón eran niños, y que no mucho tiempo después tomó el control del reino con sus abastos tecnológicos y desterró al rey. Siendo esta la primera vez que vemos detalles específicos del alza al poder de Robotnik. En el tomo 43, este cómic, Joffrey es nombrado guardia del rey. El grupo se da cuenta que el rey está sufriendo, y con un invento del Dr. Quack, Sonic entra a los recuerdos del rey, de su tiempo en la zona del silencio, donde se encuentra con los recuerdos que el rey tiene de codos, el supuesto mentor de Robotnik, y un panda gigante llamado FaZe, que lógicamente nunca más era relevante, claramente. Hay otra historia del antimundo, que nada afecta, y aprendemos que Sally y Knuckles hicieron amigos en secreto de sus padres. En el 46, revelan que Chuck creó el proceso original de robotización, como tratamiento médico para los mayores o malheridos, pero Robotnik lo modificó a su versión actual. En medio de la historia, Joffrey aparece, declara que Chuck debe ser un traidor, Sonic defiende su honor, Antoine responde que Joffrey debe ser el traidor, ya que el título costenta realmente le pertenece a su padre, e inicia a pelear por el honor de su familia, dejando la posibilidad abierta de que Joffrey fuera el traidor, o Antoine fuera el traidor, o Jo fuera el traidor. El resultado es una explicación de por qué Antoine desarrolló su personalidad actual. Como todos los demás, solo era un niño, que tenía que lidiar también con mantener el honor de su familia y su lealtad hacia la familia real, resultando en inseguridades y una lealtad hacia Sally que confundió con amor, todo explicado por Bonnie, quien le dice que lo apoya. Por estos momentos que sigo andando. En el primer Sonic Super Special, Mammoth Mogul engaña a los Triumphighters y Kaotix a pelear entre ellos por la oposición de la espada con sus poderes mentales. De nuevo Sonic y Knuckles pelean. El grupo se entera de la distracción y engaña a Mammoth para creer que explotaron, y así enfrentándose a él retoma la espada. Pero luego Mammoth revela orgulloso que a una así logró quedarse con la espada real, mientras su ropa interior se ve. Y Knuckles ahora es Sir Knuckles. Lo siguiente es el arco final de este resumen, y que funcionalmente cierra esta parte de la historia. El gran final del temprano mundo de Archisonic, Endgame. Haría un chiste de Avengers, pero eso es una historia para otro día. El rey que al parecer despertó por recuperar la espada organiza un gran ataque y llama al privado Sally para decirle que Sonic muy posiblemente es un traidor. En medio de la operación el grupo se divide y parece que Sonic corta la soga de Sally y regresa al precipicio, a lo que el Dr. Quack confirma que su corazón está muy débil. Al mismo tiempo Sonic llega al trono de Robotnik, que huye riéndose ante su confusión. Sally es declarada muerta, y cuando Sonic llega a la base es arrestado por Joffrey. Mientras nuestro lector nos enteramos que el verdadero traidor es Drago Lobo. Eso no es para nada confuso. Mientras está siendo transportado el avión es atacado, mostrando que la traición continúa. Y Sonic, serio de una manera que nunca antes había estado, derota a su asaltante y huye hasta caer inconsciente. Antoine y Bonnie se enteran de la traición de Drago, y su violencia contra su novia Hershey, mientras Joffrey por órdenes del rey persigue a Sonic con su rastreador. Con Sonic y Joffrey fuera, el rey anuncia su plan para lograr que los esfuerzos militares mejoren. Nombrar de nuevo a Robotnik como consejero, quien aparece con su ejército en medio de la aldea secreta. Mientras Robotnik les aclara que el supuesto rey era un clon robótico, y el original sigue en su mismo estado, lo que logró con la ayuda de Quack. Chantajeado porque es Nivelly y tiene retenida a su familia. Sonic sigue huyendo de Joffrey hasta se encuentra con Dulce, que al parecer por ser un dragón puede reconocer mentiras. Y creyendo la inocencia, Sonic se dirige con él a la isla flotante, donde para balear pelea con Knuckles. Y luego los tres pelean, y luego Dulce aclara todo, y todos le creen. ¿Por qué no hay un dragón en todos los juicios del reino? Drago le deja claro a Hershey que ella fue quien mató a Sally, que su traje de Sonic le hacía ver a todos como es Nivelly, y la cuerda que cortó no era del lugarteniente Robotnik. Y así llegamos al tomo 50. Al fin. Que arranca con un flashback, Robotnik huyendo de su propia especie, Shock y su hermano Joel salvándolo, y llevándolo con el rey, que en base a su conocimiento le dio más y más poder en el reino hasta el día que tomó control de él. En el presente el trio interrumpe la incrocesión de aficionados de Robotnik liberando a sus amigos. Y con la intervención de Hershey deteniendo a Drago, en la base de Robotnik Sonic se cruza con Antoine y Bonnie, que tras escapar se descubrieron un arma de Robotnik pensada para destruir Knothall. El dúo lo sabotea mientras Sonic y Robotnik se enfrentan por última vez, dejando nada en la mesa. En el conflicto el arma se dispara, y Sonic queda convencido que su aldea fue completamente destruida. Pero ante su sorpresa, es Robotnik quien desaparece, y Sonic solo se desploma. Ya en su hogar Rotor le explica a Sonic que Knothall está bien, aunque tres horas en el futuro, por alguna razón, y que Sally está viva, solo no consciente. Sonic la visita dejando claro que siempre la amó, y en clásica tradición de princesa se despierta. Y así los primeros 50 tomos de Archie se acabaron, la gran primera era del canon se acabó. Y con esto, este resumen. Los tempranos años de Archie son raros. Al inicio no es más que el tono de Adventures en el mundo de Satán. Y por ridículo que sea, lo entiendo. Al arranque del cómic no es como si un verdadero mundo de Sonic existiera, así que tomaron el único ambiente que había a mano. Era un cómic para niños. Por ridículo que sonara, era lo más coherente. Mi problema con los capítulos iniciales era más que el hecho que el humor era terrible. Era más que todo juegos de palabra. Y pobres, ya que estamos en el tema. El humor en sí no era el problema, era lo terrible que era. La llegada de Ken Penderse al inicio de la serialización fue algo llamativo. Aunque gran parte de ellos se reducía a iniciar una trama y abandonarla por varios tomos. O exposición algo torpe. Temas que se verán más en el siguiente video. Pero aunque el pasado de los Echidna no me convenciera, el hecho es que eso es todo el pasado que él tenía el cómic en ese momento. No era difícil entender por qué el mundo de Echidna tuvo tanta importancia y apoyo en su momento. A grandes rasgos mi principal problema con el libro es que, como dije antes, los Freedom Fighters no tenían ningún objetivo real. No había un fin al conflicto. En muchas ocasiones, por no decir cada tomo no que iban a Robotnik, o entraban sin problema alguno a su citadela y solo le dejaban ir. El simple hecho es que como estaba diseñado al principio, si circunstancias externas sobre las protagonistas no hubieran matado a Robotnik, la guerra nunca habría acabado. Aún así, el hecho es que sí se acabó. Y pronto veríamos los resultados reales de este enorme cambio en el canon. Pero primero, es hora de dar un desvío y visitar al némesis amigable de Sonic. Knuckles, el Echidna.